Bienvenidos, buenas tardes, nos encontramos en el norte de la ciudad de Armenia, en la sede de la Corporación Autónoma Regional Ilquindío, con su director, el doctor José Manuel Orozco Cortés, o Cortés Orozco, muy bien, Cortés Orozco. Señor director, ¿hay tibieza por parte de la CRC con las aguacateras, como dicen algunos ambientalistas? No, eso no es cierto. Lo que hay es respeto al derecho constitucional de la defensa y del debido proceso. A hoy vemos ya una sanción, que quiero dar claridad con respecto a esa sanción. Si bien es cierto, el monto pecuniario de la sanción fueron 63 millones de pesos, también tiene unas medidas mucho más fuertes que simplemente el pago de los recursos. ¿Cuál es? Primer tema, ¿le duele a un empresario? Que se le ordene erradicar esos palos de aguacate que están afectando la zona forestal protectora. Estamos hablando entre 8 y 10 mil palos de aguacate que tienen que arrancar, erradicar. Y tres, tienen que hacer inversiones en restaurar, volver a sembrar árboles ahí, para en esos 30 metros restaurar esa zona, para garantizarle a los quindianos que la oferta hídrica continúe. Entonces, el tema pecuniario es importante, pero adicionalmente hay unos temas que lo llaman en la ley 1333, que es demolición. Demolición es que tienen que erradicar y también tienen que restaurar. Adicionalmente tenemos ya cinco pliegos de cargos también para empresas aguacateras. ¿Qué sucede? Son procesos que la ley 1333 tiene toda una etapa de indagación preliminar, apertura de investigación, periodo probatorio. Viene el pliego de cargos, decretan otras pruebas. Entonces, desde la misma constitución es muy garantista y hay que respetar el debido proceso. ¿Y qué nos ganamos nosotros con sacar fallos sin el debido soporte y hacer un show mediático de que vamos a sancionar y después nos tumban la sanción? Cuando nosotros sancionamos es porque tenemos la certeza de que no nos van a tumbar la sanción que va a quedar en firme. Entonces, eso es lo que hace la CRQ, actuar en debida forma, garantizando todo, pero siendo muy fuertes y contundentes con las decisiones. Director, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Feliz día, sí. Desde la sede de la Corporación Autónoma Regional de Quindío, con su director, el doctor José Manuel Cortés Orozco, les decimos, desde otro sitio ya regresamos. Gracias.